Shakira y Gerard Pique ya confirmaron su separación a causa de una infidelidad del jugador de fútbol con una joven de 20 años y que su cabello es de color mono según la prensa española. Después de su confirmación ahora están en líos por sus dos hijos para decidir quién se queda con quién o cada cuánto los podrá ver Pique. Y por otro lado, y según la hermana de Shakira, la cantante ya se encuentra por fuera de España con sus dos hijos y que Shakira y Pique ya llevaban separados tres meses aproximadamente. Pero no es lo único que ha salido a la luz pública. Después de la confirmación de separación de la cantante y el futbolista, estos dos personajes son fuente de muchas noticias y es el momento para aprovechar y sacarle al máximo provecho a los medios sin una de las mujeres que está aprovechando este boom en la modelo que fue conejita Playboy Susy Cortés y que se ha hecho famosa por sus dedicatorias a Messi. La mujer le dio a conocer al diario New York que tuvo una experiencia poco agradable con el defensa del Barcelona porque, según ella, él le enviaba mensajes subidos de tono en los que le pedía las medidas de su cuerpo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho, o algo así. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merece esto, declaró la modelo. Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Russell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil, me mandó directo a mi Instagram que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciéndome que estaba celoso de mis homenajes a Messi, aseguró Susy Cortés. Los mensajes de los que habla Susy Cortés fueron entre el 2016 y 2018. Suponiendo que lo que dice la espampana ante modelo es verdad, pues me parece muy grave. Eso quiere decir que desde hace años Gerard Piqué le perdió el respeto a Shakira y para él no era suficiente mujer. Yo creo que en el mundo hay mujeres muy bonitas y muy hermosas por todo el mundo, pero Piqué vivía con hambre de mujeres con muy buenas curvas y si así fue con esta modelo, quién sabe con cuántas más pasó lo mismo y si llegó a concretar encuentros y no precisamente para rezar el rosario, pues me parece un asunto muy grave. Y por lo que dice Susy Cortés, Piqué ya tenía experiencia en borrar las pruebas de infidelidad. En la vida todo se devuelve y Shakira tal vez está pagando lo que le hizo a la novia de Piqué cuando lo conoció, cuando el futbolista era su novio. Y ahora la cantante está sufriendo con creces lo que hizo y lo peor es que la gente no olvida y se lo está recordando a Shakira para que sepa qué deuda está pagando. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!